hola chicas buenos días bienvenidas a la casa bienvenidas a mi hogar hoy vamos a hacer una rutina de limpieza por la mañana porque es bien temprano son como a las 11 de la mañana más o menos ya terminamos de desayunar hoy vamos a limpiar la cocina así que este vídeo es para que se motiven todas las que están en su hogar las que limpien las que trabajan los que tienen niños así que hoy vamos a motivarnos tenemos un vídeo un poquito largo este vamos a limpiar el horno de la estufa la verdad porque está súper sucio también la estufa tengo muchas joyas por lavar charolas como ven ahí el comal ya desayunamos vamos a limpiar todo esta área de aquí el fin este está bonito el día como ven está como cayendo gotitas de agua la verdad está derritiendo la nieve la temperatura está como a 20 más o menos que se mira bien bonito el solecito por este lado vamos a limpiar este tenemos muchas ollas por lavar vamos a limpiar también en la área de lavandería estoy lavando ahorita pagué la lavadora porque luego zumba muy feo entonces vamos a lavar vamos a limpiar un saliente del comedor pues vamos a comenzar chicas espero que este vídeo este les guste y se motiven a limpiar su casa a limpiar su hogar así es que hay que darle duro y Gracias por ver el video. 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 Pues más adelantito acá se los voy a mostrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!